Buenos días, 12 de diciembre de 2021, Armadores Españoles 16. Recurrentemente estamos viendo como los salarios de los diferentes tipos de barcos son estándar. Por ejemplo, un buque tanquero de 12 tripulantes son 700.000 en bandera española, 720 en bandera extranjera. Salario 12.000 en bandera extranjera el capitán y 5.000 en bandera española, 1 y 1. Con lo cual, más o menos el costo de un capitán es 120.000 en bandera española y en bandera extranjera 138. Pero claro, en española es en euros y en extranjera es en dólar. Así que más o menos podemos decir que el presupuesto es el mismo. Referente a maestranza es lo mismo, pues 2.000 euros por aquí, 2.000 dólares por allí, 1.800 euros por aquí, 1.600 por allí, marinería. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Que esto se está estandarizando. Hay convenios colectivos que tenéis donde no se pueden actualizar un salario por aquí y otro por allí porque todos tienen que ir a la par. Bien, esto genera conflictos. Por eso es muy interesante tener una agencia de tribulaciones y a veces aclararse de qué es una agencia de gestión de tribulaciones y qué es un gestor de buques. Bien, yo siempre comparo el gestor de buques con el windsurfer y el gestor de tribulaciones con el surfer, que necesita cintura, centro de gravedad. El windsurfer, una gran vela, cuanto más grande la vela mejor y eso se paga. No tienen cintura, no es posible. Los mejores surfistas, 44 top surfers del mundo los últimos 50 años, ninguno era windsurfero. Es imposible llegar a ser número uno armador español en el mundo mundial si usas los servicios de un windsurfero, de un gestor técnico. Porque en primer lugar se va a quedar con el talento, pero en segundo lugar todos los grants que tiene, todas las subvenciones que tiene de los empleadores, de cadete oficial, de subalterno oficial, de Welfare, todos sociales, todas las bonificaciones que hay se las queda en el bolsillo de la vela. Nunca las pasa. Y lo más importante es el talento. El talento cuando consigues tener tripulantes, la mejor tripulación del mundo al final no es del armador sino que es del ship manager. Parece que no es posible entender todo esto cuando lo ideal hoy en día es que si el presupuesto, bandera española a 700 y en bandera extranjera a 725, más o menos, con la diferencia del dólar y el euro quiere decir que hoy están parejos. Esto, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que si tienes un gestor de tripulaciones con una comisión del 3% y la inflación es del 6%, ¿te sale gratis? Porque la posibilidad que tenemos nosotros es de, al hacer los embarques, poner uno aquí, otro allí, otro allí, otro allí, otro allí, otro allí, y haciendo el tiki-taka este famoso eliminamos el riesgo. El gran riesgo que existe hoy en día es que tu departamento de tripulaciones, si eres un armador que baja a la cocina, que no se queda en su torre de Babel, tu departamento de tripulaciones no tiene a 60 días planificado los relevos y esto es un riesgo impresionante porque incluso aunque tengamos planificado a 60 días, a mí me acaban de llamar hoy domingo un trabajador de la empresa que ha decidido que le han hecho un test y que entonces, bueno, pues tienen que estar confinados y todo esto. Ese riesgo hoy no estaba previsto. Imagínate que es el jefe de máquinas. ¿Cómo lo puedes solucionar? No, le llamo a una agencia de tripulaciones. Con un jefe de máquinas, experiencia, solape, solape más o menos, tres semanas, dos semanas a bordo del barco, leerse todos los sistemas manuales, antiguas incidencias, todas las reparaciones, los problemas, las compras. Necesitamos súper, súper jefe. Hoy, 12 de diciembre, sí, son las 10.40 de la mañana. Para las 11.40, ¿te parece? A las 11.40 ya tengo el súper jefe. Mira, esto es un riesgo impresionante. Muchos armadores españoles hasta la fecha habéis previsto de que igual era mejor gestionarlo internamente dentro de la empresa. Pero cuando no se prevé este riesgo a 60 días completamente cerrado, puedes decidir si te merece subcontratarlo o no. Porque nosotros en Candina sí lo tenemos cerrado a 60 días, todas las flotas. Somos anancásticos, perfeccionistas, matemáticos, gestores de rotaciones. Pregunta a los capitanes, jefes de máquinas de tus buques. No solo nosotros, todos mis competidores somos perfeccionistas en este sentido. ¿Por qué? Porque tenemos 100.000 tripulantes en la base de datos. Ahora en Navidades muchos estáis llamando. Y también aquellos que sois los gestores de las tripulaciones en las flotas armadoras deberíais entender que somos vuestro mejor aliado. ¿Qué mejor que una buena cintura cuando hay que surfear estas olas de coral? Claro. Tenemos que ir como cuando saltamos a nadar en aguas abiertas o a surfear. Dos, nunca uno. O una. Siempre dos. Si surge un problema, pues es que yo no sé cómo lo vamos a entender. Es importantísimo que entendáis esto. A un 3% de comisión cuando la inflación es el 6, yo no sé qué hay que hablar de más. La falta de españoles, de españoles, perdón, es enorme. La incompetencia en formar oficiales y subalternos, enorme. En departamentos de selección no hablemos de eso. Necesitáis la ayuda de un profesional. Esto es top. Top, la liga profesional. No se puede ser número uno del mundo de surf si uno es windsurfista. Nunca, nunca en los últimos 60 años, ningún windsurfista ha sido capaz de estar en los top 44. Jamás, nunca. Si queréis ser número uno del mundo, como veo que muchas navidades españolas lo estáis intentando, no podéis en primer lugar estar con ship managers. Porque si maravillan el talento se lo va a quedar. Necesitáis el talento porque en tierra os va a hacer falta. Y ahora, para mantener la calidad de los tripulantes españoles, tanto bandera española como extranjera, yo os recomiendo de corazón que estudiéis ahora mismo. No, bajéis de la torre de Babel, los armadores y digáis, usted tiene cerrado 60 días el plan de anotaciones. Sí, enséñeme. Vamos a auditarlo. A ver, enséñeme aquí, naranja, rojo y verde. Está todo en verde. No, no, mire usted qué tal, bueno, llame a Candina, 3% de comisión, se quita usted el riesgo y puede empezar a tomar el control de su talento y de su costo. Eso está pasando porque este riesgo del COVID, nadie nunca sabe de dónde va a venir. A mí, una gestora de tripulaciones, hoy mismo me acaba de decir que mañana no me viene a trabajar. Claro, aquí estoy yo ya. Like y subscribe. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Adiós.